Ah, me toca a mí. No estoy en los Estados Unidos como activista contra la pornografía de venganza. Esto es la distribución de tales fotos sin consentimiento. No es muy aceptado este término. Pero no es venganza y no es pornografía. Hemos abuso por imágenes. Es el término que empezamos a usar. Pero voy a usar revenge porn, pornografía de venganza, para mayor facilidad. Las mujeres en el 90% de las veces son las víctimas. Las mujeres tratan de entrar en Internet cuando las sacan de la computadora. No tienen libertad de expresión. Solo las voces más feas y altas se oyen y suelen ser de hombres. Entonces nos humillan y a las mujeres las humillan en línea y insultan. Había un bloguero que quería ver si las mujeres fueron víctimas más que hombres. Entonces escribió una publicación como mujer y recibió 100 mensajes maliciosos relacionados muchos de los mensajes con su apariencia. Luego hizo el mismo tipo de comentario pero como hombre, como varón y recibió cuatro comentarios maliciosos relacionados con las ideas que había publicado. También hay estudios que dicen que gamers, mujeres fingen ser hombres para evitar el acoso sexual en línea. Yo me metí en esto en el 2012. Mi hija se había tomado fotos. Una foto fue topless. No tenía intención de mostrársela a nadie. Y luego la hackearon y luego se subió a un sitio web de venganza, ponografía de venganza, junto con sus medios sociales, sus cuentas, horrorizadas, humilladas, violadas. Se sentía y yo me llamó. Yo fui, había sido investigadora privada y yo quería tratar de bajar esa foto porque no teníamos leyes contra esta ponografía de venganza. La única ley que yo creía que iba a funcionar fue la ley de derecho de autor. Entonces envié al dueño del sitio web. Le dije que hay que quitarlo. El problema con estos delitos de derecho de autores que es de carácter civil, lo que aprendí sobre los infractores de esto de pornografía. Viven con, no les importa un delito civil, un ilícito civil, porque viven con su mamá, no tienen nada que perder y viven en su casa de sus padres, etc. Y el profesional que arruina la vida de las personas, 30 millones de páginas por mes, era como un culto. Entonces estaban llamándoles de vacas gordas y putas feas, les decían horrendos los comentarios que hacían. Según los estudios, el 93% de las víctimas de la pornografía de venganza sufren angustia y un alto porcentaje contemplan el suicidio y han llegado a suicidarse. Una mujer era Audrey Pott de California, otra Greta Carson de Canadá y ambas mujeres fueron violadas por varios hombres y se tomaron fotos de ellas. Lo que sucedió, las violaciones son horribles, devastadoras, pero siguieron, habían seguido con sus vidas hasta que salieron estas fotos. Entonces, cuando se tomaron la vida, hablé con los padres de ambas chicas y me dijeron los padres que para su hija, que la pornografía de venganza era peor que la violación, porque el internet es para siempre. Se multiplican las cosas, no desaparecen, no hay dónde correr, no hay dónde esconderse. Uno se siente que es, ah, lo abarca todo. Es una situación de mucho miedo. Lo que pasa con internet tiene grandes ventajas y puede, por ejemplo, puede reunir mucha gente de todo el mundo, pero estos roles pueden juntarse para atacar a víctimas que tienden a ser mujeres, tienden a ser anónimos y su conducta se exacerba, se sientan más libres de perjudicar y poner un punto de mira a la gente. En el caso de mi hija, yo vi que nos hackearon, porque era la única forma de bajar esto del sitio web, de bajar la foto de mi hija. Así que empecé a buscar a víctimas y descubrí que el 40% de las mujeres ahí habían sido hackeadas. Y yo compilé una pila de varias pulgadas que le di al FBI, que realizó una investigación, por suerte, por mientras me descubrieron como la mujer que luchaba contra el dueño del... Entonces me empezaron a amenazar a muerte. Había un acechador que estaba en mi casa, tenía que protegerme en mi casa. ¡Qué miedo me daba! No sabes quiénes son estos anónimos que vienen a por ti, no sabes si tienen arma de fuego o qué. Entonces, por suerte, el FBI pudo detener al hackeador y al dueño del sitio web empecé a trabajar con legisladores para que aprobaran leyes. Una ley federal, además de leyes en varios estados, tenemos leyes en 48 estados. Actualmente, los únicos dos estados que no tiene son Massachusetts y Carolina del Sur. Lamentablemente, no hemos pedido que se aprobara una ley federal, pero espero que eso sea pronto. Según Economistos, hay 3.000 de este tipo de sitio web de pornografía de venganza. Se han empeorado las cosas desde la pandemia. La gente ha sido atacada y ha habido bullying. Por más de 800 víctimas he defendido en los últimos años. Y yo soy como una línea de emergencia de suicidios. Hay tanto daño de estas víctimas. No tienen con quién hablar. No quieren contárselo a su familia, a sus amigas. Sienten vergüenza, se sienten humilladas. Si se quiere ayudar a hablar con legisladores, es muy importante para fortalecer las leyes. Trátese de una región en particular o de una ley federal. Y acudir a ayudar a las víctimas cuando se les atacan a las víctimas. Hay que defenderles frente a esos troles y denunciar delitos en línea. Aquí en Estados Unidos tenemos un sitio web que es una organización sin fines de lucro con abogados. Puede haber abogados mexicanos que trabajan pro bono y defienden a las víctimas para ayudarlas sin cobrarles. Muchas gracias, Charlotte. Gracias.